Noticias de fichajes más recientes de algunos equipos de la Liga MX Si aficionados así como lo escucharon el día de hoy vamos a ver las noticias de fichajes más recientes y la información más reciente de varios equipos en este mismo mercado de fichajes para el Apertura 2024, pues varios equipos están bastante activos en este mercado y el día de hoy vamos a ver cómo se han movido las noticias en las últimas horas, así que si quieres ver qué noticias hay con tu equipo quédate a ver todo el video. Bien comenzamos con los Diablos Rojos de Toluca que así como ya te venía anunciando en videos pasados el día de hoy por fin se confirmó y es que ya es oficial los Diablos Rojos de Toluca ya tienen el fichaje de Jesús Gallardo lateral por izquierda mexicano que actualmente tiene 29 años y llega en compra definitiva y firmará un contrato de 3 años con el equipo choricero, sin duda uno de los fichajes más importantes de lo que va este mercado de transferencias pues como dije Gallardo actualmente es uno de los mejores laterales izquierdos de todo el fútbol mexicano y así parece que los Diablos van a tener a una de las defensas más sólidas de toda la Liga MX, pero digo parece porque el América ya sabría esto y estaría interesado en dos defensas del equipo choricero, pues de acuerdo a última información el América iría por Juan Escobar y por Federico Pereira, pues el técnico André Yardine estaría interesado en reforzar la zona defensiva del equipo emplumado y ambas opciones serían bastante factibles pues ambos tiene precios accesibles para el América, pero no sería tan fácil que se pueda dar su salida y es que como sabemos Federico Pereira es uno de los jugadores pilares en la plantilla del Toluca por lo que solamente una gran oferta económica podría lograr que el América tenga una posibilidad para ficharlo, y por su otro lado Escobar recordemos que está a préstamo pues actualmente su carta le pertenece al Cruz Azul y aunque muchos dicen que tiene una cláusula de compra obligatoria la verdad es que de momento todo estaría tranquilo en el entorno del paraguayo por lo que dichos rumores la verdad se ven bastante complicados para que se hagan realidad, y por último nos vamos con la última información del interés del Boca Juniors por el Toto Belmonte, bien lo último que se sabe es que el equipo argentino ya habría mandado una oferta de manera formal al Toluca por el argentino que rondaría los 4 a 5 millones de dólares, oferta que de acuerdo a Fox Sports los diablos ya habrían dado el sí, tanto así que el directivo del equipo argentino Juan Román Riquelme ya se habría puesto en contacto con el jugador para ir tratando su contrato, así que de momento todo parece indicar que las negociaciones irían por buen camino y de seguir todo así y si no pasa nada raro Toto Belmonte podría salir del Toluca en este mismo mercado de fichajes, aunque de momento todavía no hay nada oficial o confirmado, por lo que todo podría pasar en las próximas horas. Bien ahora nos vamos con los rayos de Necaxa, bien los necaxistas en estos días se han estado poniendo muy activos en este mercado y es que siguen teniendo bajas de cara al siguiente torneo, y hace apenas unos minutos una baja que ya te había confirmado desde ya hace varios días atrás el día de hoy se dio por hecha y es la del joven Yair Cortés quien ya no entró en planes del equipo de Aguascalientes y en el próximo torneo se irá a jugar al Atlético Morelia de la Liga de Expansión a préstamo por un año, bien pero no se iría solo pues otro jugador que ya parece tiene sus maletas listas y es que como ya muchos sabemos el medio colombiano Andrés Colorado regresa de nuevo a su país natal con el Junior de Barranquilla, así dejando otra plaza más de extranjero para que los rayos traigan a otro refuerzo del extranjero. Y hablando de refuerzos en el extranjero para el equipo necaxista la novela de Agustín Palavecino parece que ya tiene una puerta de salida, y es que en las últimas horas reportan desde Argentina que es un hecho que Palavecino jugará para el Necaxa en el siguiente torneo pues San Lorenzo, Banfield y el River Plate harían un trueque medio complicado que al final beneficiaría a los necaxistas pues el equipo de Aguascalientes recibiría un pago atrasado por Milton Jiménez y más aparte al ya mencionado Agustín Palavecino, pero como dije esto de momento es una novela total, y hay que esperar a ver que pasará en las próximas horas pues aún nada está confirmado. ¡Joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico eh! Pero no sería el único refuerzo extranjero que tendría en puerta el Necaxa, pues de acuerdo a última información también estarían interesados en traer al defensa argentino Miguel Barbeiri, quien actualmente ya no tiene contrato pues el dueño de su carta eran los solos de Tijuana y ya no decidieron renovarlo y ahí es donde entrarían los rayos para intentar ficharlo de manera gratuita. Pero no sería tan fácil pues los Gallos Blancos también están peleando para que se quede en el equipo pues si recordamos el último equipo en el que jugó Barbeiri fue con los emplumados y dejó grandes actuaciones por lo que ambos clubes se estarían peleando su firma, aunque de igual forma aún no es seguro que el Necaxa se lo gane pero si es un hecho que ya existen contactos y negociaciones por el defensa de 30 años. Y cerramos al Necaxa con la noticia que ha salido en las últimas horas y es que en diversos medios sobre todo donde se dan noticias de los rayados de Monterrey, en donde dan prácticamente por confirmado que el joven Heriberto Jurado ya es nuevo refuerzo de los rayados para el próximo torneo, pero déjenme decirles que al momento que estoy grabando el video no existe ninguna información real de que esto ya sea así, pues como te mencioné en un video pasado el periodista David Medrano informó que ambos equipos regios estaban interesados en el joven pues tanto Tigres como el Monterrey estaban peleando por su firma, y hasta el momento la información que se tiene del mismo David Medrano es que todo sigue de la misma manera tanto Tigres como Rayados siguen en la contienda para hacerse con los servicios del joven extremo del Necaxa, por lo que de momento todo estaría tranquilo. Bien y para terminar nos vamos con los gallos blancos de Querétaro quien de igual manera están teniendo un mercado muy interesante y es que de momento todo parece indicar que los gallos están buscando un delantero centro pues ya sabemos que el Querétaro está bastante interesado en el atacante ecuatoriano Felipe Caicedo que parece las negociaciones irían por buen camino pues de acuerdo a varios portales los gallos estarían en negociaciones avanzadas para dicha incorporación pero aún no habría nada cerrado ni seguro pues es verdad que es la principal opción de Mauro Gerk para el equipo pero en caso de no concretarse la directiva ya tendría otra opción y es que en las últimas horas ya empezó a sonar el rumor de que los gallos estarían en la carrera por el joven delantero México-Argentino Lucas Martínez Dupuy, quien actualmente se encuentra con la selección mexicana Sub-23 en Francia, bien lo único que se sabe es que tanto los gallos como el equipo de los bravos de Juárez estarían seriamente interesados en traerlo a México, pero en estos momentos los bravos de Juárez sería el equipo más avanzado en la negociación, por lo que de momento la llegada de Martínez Dupuy a los gallos suena lejana pero no imposible pues el futbolista quiere venir a la Liga MX y un equipo como Querétaro sería buena opción para lograrlo, pero eso sí, si el equipo lo quiere se tiene que poner las pilas para conseguirlo. Bien aficionados de momento esta sería la información más reciente acerca de los fichajes de la Liga MX de algunos equipos, seguramente en las próximas horas empiecen a sonar más rumores. Bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like. Hasta la próxima.